Matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta llegó la fuerza policial Mira hermano en que terminaste por pelear por un mundo mejor Que suenan, son malas Me alcanzan, me atrapan Resiste, Víctor jala No calla Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Te están matando Matador Guayana Matador Matador Valiente matador 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 Tienes Matador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!